Sin embargo, Yante le citaba nombres de ancianos que, por lo menos, habían contado entre sus contemporáneos con un vampiro vivo, habiendo hallado a parientes cercanos y algunos niños marcados con la señal del apetito del monstruo. Cuando la joven veía que Aubrey se mostraba incrédulo ante tales relatos, le suplicaba que la creyese, puesto que la gente había observado que aquellos que se atrevían a negar la existencia del vampiro, siempre obtenían alguna prueba que con un gran dolor y penosos castigos les obligaba a reconocer su existencia. Yante le detalló la aparición tradicional de aquellos monstruos y el horror de Aubrey aumentó al escuchar una descripción casi exacta de Lord Ruthven. Pese a ello, el joven persistió en querer convencer a la joven griega de que sus temores no podían ser debidos a una cosa cierta, si bien al mismo tiempo repasaba en su memoria todas las coincidencias que le habían incitado a creer en los poderes sobrenaturales de Lord Ruthven. Aubrey cada día sentíase más ligado a Yante, ya que su inocencia, tan en contraste con las virtudes fingidas de las mujeres entre las que había buscado su idea de romance, había conquistado su corazón. Si bien le parecía ridícula la idea de que un muchacho inglés de buena familia y mejor educación se casara con una joven griega, carente casi de cultura, lo cierto era que cada vez amaba más a la doncella que le acompañaba constantemente. En algunas ocasiones se separaba de ella, decidido a no volver a su lado hasta haber conseguido sus objetivos. Pero siempre le resultaba imposible concentrarse en las ruinas que le rodeaban, teniendo constantemente en su mente la imagen de quien lo era todo para él. Yante no se daba cuenta del amor que por ella experimentaba Aubrey, mostrándose con él la misma chiquilla casi infantil de los primeros días. Siempre, no obstante, se despedía del joven con frecuencia, mas ello se debía tan solo a no tener a nadie con quien visitar sus sitios favoritos, en tanto su acompañante se hallaba ocupado bosquejando o descubriendo algún fragmento que había escapado a la acción destructora del tiempo. La joven apeló a sus padres para dar fe de la existencia de los vampiros, y todos, con algunos individuos presentes, afirmaron su existencia, pálidos de horror ante aquel solo nombre. Poco después, Aubrey decidió realizar una excursión que le llevaría varias horas. Cuando los padres de Yante observaron el nombre del lugar, le suplicaron que no regresase de noche, ya que necesariamente debería atravesar un bosque por el que ningún griego pasaba una vez que había oscurecido. Por ningún motivo. Le describieron dicho lugar como el paraje donde los vampiros celebraban sus orgías y bacanales nocturnas, y le aseguraron que sobre el que se atrevía a cruzar por aquel sitio recaían los peores males. Aubrey no quiso hacer caso de tales advertencias, tratando de burlarse de aquellos temores, pero cuando vio que todos se estremecían ante sus risas por aquel poder superior o infernal, cuyo solo nombre le helaba la sangre, acabó por callar y ponerse grave. A la mañana siguiente, Aubrey salió de excursión, según había proyectado. Le sorprendió observar la melancólica cara de su huésped, preocupado a sí mismo al comprender que sus burlas de aquellos poderes hubiesen inspirado tal terror. Cuando se hallaba a punto de partir, Yante se acercó al caballo que el joven montaba y le suplicó que regresase pronto, pues era por la noche cuando aquellos seres malvados entraban en acción. Aubrey se lo prometió. Sin embargo, estuvo tan ocupado en sus investigaciones que no se dio cuenta de que el día iba dando fin a su reinado y que en el horizonte aparecía una de aquellas manchas que en los países cálidos se convierten muy pronto en una masa de nubes tempestuosas, vertiendo todo su furor sobre el desdichado país. Finalmente montó a caballo, decidido a recuperar su retraso, pero ya era tarde. En los países del sur apenas existe el crepúsculo. El sol se pone inmediatamente y sobreviene la noche. Aubrey se había demorado en exceso. Venía la tormenta encima, los truenos apenas se concedían un respiro entre sí y el fuerte aguacero se abría paso por entre el espeso follaje, en tanto el relámpago azul parecía caer a sus pies. El caballo se asustó de repente y emprendió un galope alocado por entre el espeso bosque. Por fin, agotado de cansancio, el animal se paró y Aubrey descubrió a la luz de los relámpagos que estaba en la vecindad de una choza que apenas se destacaba por entre la hojarasca y la maleza que le rodeaba. Desmontó y se aproximó, cojeando con el fin de encontrar a alguien que pudiera llevarle a la ciudad, o al menos obtener asilo contra la furiosa tormenta. Cuando se acercaba a la cabaña, los truenos que habían callado un instante le permitieron oír unos gritos femeninos, gritos mezclados con risotadas de burla, todo como en un solo sonido. Aubrey quedó turbado, mas soliviantado por el trueno que retumbó en aquel momento. Con un súbito esfuerzo empujó la puerta de la choza. No vio más que densas nieblas, pero el sonido le guió. Aparentemente nadie se había dado cuenta de su presencia, pues aunque llamó, los mismos sonidos continuaron sin que nadie reparase al parecer en él. No tardó en tropezar con alguien, a quien apresó inmediatamente. De pronto, una voz volvió a gritar de manera ahogada, y al grito sucedió una carcajada. Aubrey se halló al momento asido por una fuerza sobrehumana. Decidido a vender cara su vida, luchó, mas en vano. Fue levantado del suelo y arrojado de nuevo al mismo con una potencia enorme. Luego su enemigo se le echó encima y arrodillado sobre su pecho. Le rodeó la garganta con las manos. De repente el resplandor de varias antorchas entrevistas por el agujero que hacía las veces de ventana vino en su ayuda. Al momento, su rival se puso en pie y, separándose del joven, corrió hacia la puerta. Muy poco después, el crujido de las ramas caídas, al ser pisoteadas por el fugitivo, también dejó de oírse. La tormenta había cesado, y Aubrey, incapaz de moverse, gritó, siendo oído poco después por los portadores de las antorchas. Entraron en la cabaña, y el resplandor de la resina quemada cayó sobre los muros del barro, y el techo de bálago, totalmente lleno de mugre. A instancias del joven, los recién llegados buscaron a la mujer que le había atraído con sus chillidos. Volvió, por tanto, a quedarse en las tinieblas. ¿Cuál fue su horror? Cuando de nuevo quedó iluminado por la luz de las antorchas, pudiendo percibir la forma etérea de su amada, convertida en un cadáver. Cerró los ojos, esperando que sólo se tratase de un producto espantoso de su imaginación, pero volvió a ver la misma forma al abrirlos, tendida a su lado. No había el menor color en sus mejillas, ni siquiera en sus labios y en su semblante se veía una inmovilidad, que resultaba casi tan atrayente como la vida que antes lo animara. En el cuello y en el pecho había sangre, en la garganta las señales de los colmillos que se habían hincado en las venas. ¡Un vampiro! ¡Un vampiro! Gritaron los componentes de la partida ante aquel espectáculo. Rápidamente, construyeron unas paribuelas y Obri echó a andar al lado de la que había sido el objeto de tan brillantes visiones, ahora muerta en la flor de su vida. Obri no podía ni siquiera pensar, pues tenía el cerebro ofuscado, pareciendo querer refugiarse en el vacío. Sin casi darse cuenta, empuñaba en su mano una daga de forma especial que había encontrado en la choza. La partida no tardó en reunirse con más hombres, enviados a la búsqueda de la joven por su afligida madre. Los gritos de los exploradores al aproximarse a la ciudad advirtieron a los padres de la doncella que había sucedido una horrorosa catástrofe. Sería imposible describir su dolor. Cuando comprobaron la causa de la muerte de su hija, miraron a Obri y señalaron el cadáver. Estaban inconsolables. Y ambos murieron de pesar. Obri, ya en la cama, padeció una violentísima fiebre con mezcolanza de delirios. En estos intervalos, llamaba a Lord Ruthven y a Llante, mediante cierta combinación que le parecía una súplica a su antiguo compañero de viaje, para que perdonase la vida de la doncella. Otras veces lanzaba imprecaciones contra Lord Ruthven, maldiciéndole como asesino de la joven griega. Por casualidad, Lord Ruthven llegó por aquel entonces a Atenas. Cuando se enteró del estado de su amigo, se presentó inmediatamente en su casa, y se convirtió en su enfermero particular. Cuando Obri se recobró de la fiebre y los delirios, se quedó horrorizado, petrificado ante la imagen de aquel a quien ahora consideraba un vampiro. Lord Ruthven, con sus amables palabras que implicaban casi cierto arrepentimiento por la causa que había motivado su separación, y la ansiedad, las atenciones y los cuidados prodigados a Obri hicieron que éste pronto se reconciliase con su presencia. Gracias. 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 Gracias.